El panorama mejora y las condiciones tienden a normalizarse. Según el Instituto Meteorológico Nacional, los vientos con ráfagas de 80 o 90 kilómetros por hora ya disminuyeron. Aunque en todo momento los efectos fueron anormales. No es normal que estemos en una situación ventosa como lo que se ha venido presentando en los últimos días. Y esto se ha ocasionado principalmente por un aumento de la presión atmosférica en el mar Caribe. De momento se han percibido ráfagas de alrededor de entre 40 o 80 kilómetros por hora. No solamente en el Valle Central, sino también en puntos como Guanacaste y los sectores montañosos de la cordillera central. Según se confirma, durante las primeras horas de este jueves y así se mantendrá durante todo el día, las ráfagas alcanzarán no más de 30 kilómetros por hora. Esto principalmente en los sectores montañosos. Según los expertos, los vientos se originan del oeste y eso estaría provocando lluvias en el Pacífico Central y Sur en horas de la tarde. Mientras que durante la noche y en la madrugada será el Caribe Norte el que se vería afectado por lluvias. ¡Gracias!